La mujer es responsable en mayor grado del comportamiento de la sociedad. Desde este punto de vista, hablar del rol que cumple la mujer universitaria en este proceso de formación de los nuevos profesionales nos compromete a cada una de nosotras, más aún con la valoración de ese ser humano. Desde mi punto de vista, nosotras tenemos que aportar, pero ese aporte tiene que darse sobre la base de nuestras propias capacidades, nuestras experiencias, nuestro compromiso. La mujer cada día ha escalado más posiciones y estos espacios que estamos ganando las mujeres es la respuesta de que somos personas preparadas para asumir grandes retos, que somos personas preparadas para entrar en un proceso en el cual nuestra participación sea visible. Mi mensaje que le podría dar a la mujer ecuatoriana en este día es que no olvidemos jamás que la seguridad está en nosotros para proyectarnos hacia los demás. Mujer universitaria, tienes la oportunidad de demostrar que como maestra, como gestora, como investigadora, vinculándote a la sociedad, estás contribuyendo con el progreso de tu patria, de tu entorno inmediato. Mujer universitaria, tienes la oportunidad de demostrar que no hay nadie. ¡Gracias! Mujer universitaria, tienes la oportunidad de demostrar que no hay nadie. ¡Gracias!